Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido, con to' los pibes cabriando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que el primero talo mío Salimos en caravana, fin de semana, con to' los palos, con to' la lana Humo de marihuana, sale por la ventana, mucho culito y ninguna plana Dejamos al barrio, prendido, con to' los pibes cabriando en los pasillos Dejamos al barrio, prendido, no me la contes que los pibes están activos ¡Cumbia! ¡Sí, sí! ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! ¡Cumbia me la buena! ¿Quién? ¡Ey! ¡Estoy en bloque! ¡Mambo! ¡Cumbia me la buena! ¿Quién te quedaste? ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Yo! Esta noche salimos chetos Hay par de gatas que me tiran por ahí Y yo que ando bien suelto Par de botellas y las peras en el VIP Ando con to' los del momento, ma Tengo de los buenos si querés fumar Amigas que me tiran por el Instagram También le hacemos un lugar Salimos en caravana, fin de semana Con todos los palos, con toda la lana Humor de marihuana, sale por la ventana Muchos culitos, ninguna plana Dejamos el barrio, prendió Con todos los pibes, cabiendo en los pasillos Dejamos el barrio, prendió No me la contes, que primero están los míos La guacha arrancó conmigo, a vos te dijo Un ex, no compara un tiburón con un pequeño pez Soy el que la mimo, el que le quita el estrés Y se la pongo al derecho y al revés Llamour, arrancamos pa' zona sur Escuchando ATR, alto flash, pichatú Mirarás que disimulan, tiene grande el bumbum Pero soy jeringa el que le da el chuculú La guacha está repiola y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Tiene alta manzana y que lo que es Sabes que mi amor es solamente para ti Mi amor, dice así Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor, te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que sea feliz Que locura fue enamorarme de ti Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño, dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui un juguete más, me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos, ya todo terminó Amor te digo adiós, camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz, que seas feliz Al corazón, como sufro, no porque te fuiste, sino porque estás conmigo mi amor Siempre está pensando que no la quiero, la verdad es otra, ella es mi cielo Y supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo, y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero, y que por otra que de amor me muero Siempre cree que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca le ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier vida Y piensa que soy aquel criminal que asesina Pero ella dice que es el vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, dije en la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, no soy nada sin tu amor Ella nunca le ha visto, pero se imagina que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella dice que soy el vino amargo en su vida Si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia, y que es la luz de mi vivir Y que sin ella, en la noche más oscura Y mi cama es piedra dura, no soy nada sin su amor 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 Siempre pensando en mi corazón Con sentimiento Amor 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 La noche de nosotros, bajo una parte donde estemos solos Hoy nos tiramos paso y nos damos a mi modo Como decimos, toma mi hija zarachito Es como a bailar la firma de mi tiburrú Esta ropa bocalos, un poco loca, wiki wiki como lo quieras tú Con mi música el verano, ma, me quema Salió el sol y hace calor, ma, me quema Toda la noche el descontrol, ma, me quema Me agarro suave la cintura y la rica como yo no hay roma Me quema, te agarro suave en el momento Me quema, lo nota loco está subiendo Me quema, no hay nada más que buscar Con mi no se vive el momento Saca la cámara, un par de fotos, la sube al fuego y que mire lo nota loco Se pinta el labio de rojo, un poquito de foto y con su foto de perfil manda a todos los burros No, ta, lo, co Me dice vente que ratizo, no está loco Nadie se va a enterar la noche de nosotros Una parte donde estemos solos Hoy no te damos un paso en la luz Demuestra lo que tú, tú, tú tienes para mí Vamos mami, vamos Esta noche el di que sí Y me agarra de la manito y me pega pa' la pared Pero la mi dice, ya tú sabes cómo es Como dice maestro mami, esa es la actitud Un poco loca, wiki, 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 como lo quieras tú No, ta, lo, co Con mi música al verano, ma, me quema Salió el sol y hace calor, ma, me quema De la noche el descontrol, ma, me quema Te agarro suave la cintura y sabes que como yo no hay dos No, ta, lo, co Prende la compu y pone la música famosa por su bumbu Se mira en el pimpu y que linda mi nena Ponen ese bella pa' romper la discoteca Eh, saca la cámara, un par de fotos La sola sube que miraron hasta locos Se pinta el labio de rojo, un poquito de foto y con su foto de perfil manda a todos los burros No, ta, lo, co KTG, baby Bebo, 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 teo Bebo, teo, bebo, teo, bebo, teo Bebo, 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 teo Bebo, teo, bebo, teo, bebo, teo Bebo, 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 teo ¿Quiere este booty, papi, reconocelo? Bebo, 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 teo Acá llegó la reina de todo el perre Deja de hacer tanto drama Si quieres este booty, papi Pues te lo ganas La jefa de la monada A esta nena le sobra pa' ser bien mal Antes escuchaba el raka-ta-ta Entrego el boteo pa' la gata Tu mirada te delata Y no soy fácil de poner en cuatro patas Hola, hola, baby Tenemos el control Con esto vamos a meterle presión Ya to' saben que soy la mejor La Pai TG Llego Como cambia el ritmo toca Bebo, 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 teo Bebo, teo, bebo, teo, bebo, teo Bebo, 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 teo Bebo, teo, bebo, teo, bebo, teo Bebo, 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 teo ¿Quiere este booty, papi, reconocelo? Bebo, 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 teo Acá llegó la reina de todo el perreo Vayan haciendo la fila Que no es la última ni la primera que pete me tira Me arrobala lo que digan Como una cola suelta Me tienen envidia Y ya no saben qué inventar Para sacarme el puerto porque soy la mejor del lugar Lo tengo que demostrar Hoy le traje el beboteo para ponerme a perrear Que se reporten las bebotas Quiero ver a todos las muchachotas El alcohol me está subiendo la nota Que te quede clarito, esto se mira y no se toca Que se reporten las bebotas Quiero ver a todos las muchachotas El alcohol me está subiendo la nota Que te quede clarito, esto se mira y no se toca Bebo, 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 teo Bebo, teo, bebo, teo, bebo, teo Bebo, 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 teo Bebo Teo, Bebo Teo, Bebo Teo, Bebo, Bebo, Bebo Teo ¿Quieres tu booty, papi? Reconócelo Bebo, Bebo, Bebo Teo Acá llegó la reina de todo el perreo Bebo Teo Pero es que el rato te veo Escúchate, hijo Puto, grisa, bebé Y Chester produciendo Pa'l mundo, la eslete Dímelo Beto Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de aquel día que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda y no les pude decir nada Ayer yo regresé a mi pueblo Y alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde, no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre los ojos Que entonaré por ti mis cantos triste noche a noche Que lloraré por ti cuando recuerde que estoy solo Al recordar que vuelves a los brazos de otro hombre Te pregunto si aún esperas algo de mi vida Que en tu memoria vive el amor de aquellos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se ha quedado conmigo Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Tú ya recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Porque pregunta si es que aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh, 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 oh Tres noches han pasado Soy yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Amor Maxito lo sabe Cumbia Cumbia Amor 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 Me tienes que olvidar Lo tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer No me quieres olvidar No me tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Esto lo lamento Tienes que entender las vueltas Se las llevo el viento Bátalo los meses y ahora yo estoy más contento No por tu dolor No por tu dolor Y no por este sufrimiento El corazón triste ya no estaba ni la llanto Poco a poco el alma estaba ya está apareciendo Gracias a mí Gracias a mi amor No por tu amor Gracias a mi Dios por la muerte y ahora me encuentro Que me levanto cuando yo estaba casi muerto Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, te estoy amando a otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que entender Ya no te puedo amar, te estoy amando a otra mujer Dale zorrita, múvímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, múvímela, esa colita te la quiero apoyar Y eso, y otra vez, el títico va Dale zorrita, múvímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, múvímela, esa colita te la quiero apoyar Dale zorrita, múvímela, esa colita te la quiero apoyar Y eso, y otra vez, el títico va a bajar Y va para abajo, abajo, abajo y va para arriba, arriba, arriba Para que loca está esa puta, ni la quiero chetar Múvímela, cacerola, múvímela toda Múvímela, zorra, y ya no aguanto más Y eso, y otra vez, el típico pa' Tal es sorrita, joven y la, si, esa colita, que yo quiero apoyar Tal es sorrita, joven y la, si, esa colita, que yo quiero apoyar Y eso, y otra vez, el típico pa' Y va para abajo, 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 y va para arriba, arriba, arriba Y quiero cantar esa bruta, y la quiero sentar Mopi la cacerola, ah, ah, mopi la toda, eh Mopi la zorra, que ya no aguanto más En la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Dejá, de fumar, ese humo que te hace mal Dejá, de fumar, ese humo que te hace mal Sentado en la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Dejá Bústalo sin son Pon la pena pa' delante Somos Aquí el Dribana Bústalo sin son Pensado en la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Dejá, de fumar, ese humo que te hace mal Dejá, de fumar, ese humo que te hace mal Sentado en la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina, pensando como fui tan gil Colgado por el mambo, en un momento así Y hallando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Dejá Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así, de loco me tenés, parteando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche no duermo Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así, de loco me tenés, parteando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás, lo sé Y tú, no te podrás olvidar de mí Así, lo que yo sentí por ti Tal vez, murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Y tú, no te podrás olvidar de mí Sígale, sígale Cachacumbia Cachacumbia Y tú, no te podrás olvidar de mí Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así, de loco me tenés, parteando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Tal vez tenés razón y sé que nunca me recato Y así, de loco me recato Y así, de loco me tenés, parteando a cada rato Tan solo que la noche no duermo Tan solo que la noche me pierdo Me extrañarás, lo sé Y tú, no te podrás olvidar de mí Así, lo que yo sentí por ti Tal vez, murió Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Todo fue culpa de mi error Sígale, sígale Sígale, sígale Sígale, sígale Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Llegó el momento de poder decirte Que otra mujer ha llegado a mi sed Aprovechándose de mi cuerpo y mi piel Tomé una fuerza que no puedo contener Ella llegó cuando tú me hacías sufrir Borró las penas que me hacían querer morir Aún con ella yo no me olvido de ti Por eso una y otra vez te lo voy a decir Que te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Mi vida te pido perdón Que amarga situación Se siente en el corazón Cuando tienes otro amor Ay baby te pido perdón Yo te amo a ti Que te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Yo te amo a ti Yo te quiero a ti Pero por más que yo intente esconderla También la quiero a ella Ya Te llamé Es que tenía algo pendiente que decirte Perdóname Seguro no lo harás Así que intentaré sacarte de mi mente No sé cómo lo haré De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Lo siento De poquito a poco voy a intentar Pero mi alma no deja de gritar Te quiero Te quiero Lo siento Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar No sé qué decir Ni por dónde empezar Pero el estar solo me va a matar Lo sé Perdóname Sé que lo estás dudando Me sigues amando Pero es tan difícil Que sigues a mi lado Lo sé Perdóname Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en el jac en mi corazón Loto Solo desde el sangue Si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en el jac en mi corazón Loto Solo desde el sangue Si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Que tengo de ti Cuando volveré a ser feliz Voy a pedirle al tiempo Que borre los recuerdos Y esta soledad Que no me quiere dejar Por favor piénsalo Estoy dispuesto a hacer lo que me pidas Pero ya no sigas Pero ya no sigas Y acértalo Aunque te enojes Soy el hombre de tu vida Pero ya lo sabías Me miro al espejo Y no me conozco Pusiste en el jac en mi corazón Loto Solo desde el sangue Si te vio con otro Me muero del celo Yo me vuelvo loco Escucha La Champions League Yo nunca te podré olvidar Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con el amor Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Vuelve pronto baby Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Al estar sin ti Y aunque pase el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aun te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo Al estar sin ti Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con el amor Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Cuando te amo yo Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola que tal tu como estas Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor Escucha Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar Separarnos con el amor Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me de su corazón Y a mi lado Y a mi lado Siempre esté Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo se que un día Encontraria mi amor ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Que no puedo encontrarte ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte Quiero verte Y amarte Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Yo se que un día Encontraria mi amor Estoy buscando Un amor Que me sepa Comprender Que me de su corazón Y a mi lado Siempre esté Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Ese gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer Que me ame de verdad Vivo soñando Solo en mi habitación Y yo se que un día Encontraria mi amor Nunca Yo me vuelvo a enamorar para sufrir, yo me vuelvo a enamorar menos de ti Yo me vuelvo a enamorar para llorar, yo me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir, y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir, y ahora me encuentro muy feliz Yo me vuelvo a enamorar para sufrir, yo me vuelvo a enamorar menos de ti Yo me vuelvo a enamorar para llorar, yo me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir, y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy Y gracias a Dios pude salir, y ahora me encuentro muy feliz Y gracias a Dios pude salir, y ahora me encuentro muy feliz ¡Vámonos, pibes! Otra vez La más grande Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire ¡Vámonos, pibes! Agarrando Y las chicas entregando Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la balanza de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Las vivas moviendo culito Bailando estuve como meñadito Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo meñan ese tajo Y que la balanza me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano quien empieza la ronda Que llegó María, María de Colombia Hagan una línea y que empiece la ronda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano, las pibas que están de la cabeza Y bailan de tangada con café y con cerveza Más abajo, más abajo Yo quiero ver cómo meñan ese tajo Más abajo y más abajo Yo quiero ver cómo meñan ese tajo Y ahora levantando las manos Porque no nos vamos Más abajo, más abajo Más abajo, más abajo ¡Dama, gracias! Gracias, te conocí y me enamoré Éramos tan felices Pero el día hoy es tan feliz Má, de ahora que amanece Tú no estás Má, nena, ¿qué será de mí? Sin ti, sin ti Má, nena, ¿qué será de mí? Sin ti, oh, sin ti Y a la casa por la ventana Y a la casa por la ventana Sin ti, es que tú vuelves a estar contigo Sin ti, es que yo vuelvo a estar contigo Y a la casa por la ventana Sin ti, es que tú vuelves a estar contigo Sin ti, es que yo vuelvo a estar contigo Má, y haciendo palmas de arriba Y arriba, y haciendo palmas de arriba Y arriba, y haciendo palmas de pibra Y arriba, y haciendo quilombo Quilombo Te conocí y me enamoré Má, éramos tan felices Pero hoy en día hoy es tan feliz Má, 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 má Porque ahora que amanece Tú no estás Má, nena, ¿qué será de mí? Sin ti, sin ti Má, nena, ¿qué será de mí? Sin ti, oh, sin ti Tirar la casa por la ventana Tirar la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar contigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Tirar la casa por la ventana Tirar la casa por la ventana Si es que tú vuelves a estar contigo Si es que yo vuelvo a estar contigo Ya conoces el ritmo El DJ se siente, se siente, que está caliente Dacos Music Produce Mi amor, dice así Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay Dime dónde está el cariño que te supera Y en tu vida fui un juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Y yo soy Shakita Quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Hoy quiero que escuches mi amor Qué triste es esta canción No, no Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodará por tu mejilla Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor Y mi vida Luego te arrepentirás Del amor que me expresaste un día Pero tal será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tal será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Rodará por tu mejilla Una lágrima de amor Y mi vida Luego te arrepentirás Del amor que me expresaste un día Pero tal será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Pero tal será ya Cuando tú me busques No me encontrarás amor Se enamoró, se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Que no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre condena Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale Que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale Que será Una buena mamá Se enamoró Se enamoró Y todita se entregó Con aquel Que un día Hasta el nombre demitió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró Que llegó El fruto del amor Él no aparece Su pancita crece Y el padre de la niña Y la pregunta ¿Quién será el papá? Una madre condena Que no guarda penas Y siempre luchará Por ser mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale Que será Una buena mamá Dile que puede ser Madre Si no es con él Cuéntale Que será Una buena mamá Dan Música 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 ¡Un placer sabrosa! ¡Ahí voy otra vez! Dime qué ha pasado con tu amor, que ya no lo siento como ayer ¿Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer? Dime, dime qué pasó, dime lo que sucedió Si te di mi corazón, porque buscato tu amor Y dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé, si te brindé todo mi querer Dime lo que pasó, si te he brindado todo mi amor Dime qué pasé, si te brindé todo mi querer Y dice Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme, tengo que hacer vivir Mi amor entero, y a ti no te ha importado nada de mí Por lo que tú me hiciste, solo quiero que tú vuelvas en mi corazón No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos, no lo que pasó Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con que jugar Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás ¡Cumbia de la pura! ¡Cumbia de la pura! Yo no sé quién pierde más Pa' quién está despedida Mi camino es de su vida, pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Este fue un trato entre los dos Si yo no te haría feliz Si yo no te haría feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que en la felicidad Se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera Ya la fiesta va a comenzar Y con Vien Vamos, vamos a bailar Simplemente escucha Vien, Fabi, Romy, Inimitables Maku Record La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Quiero que comience la fiesta La noche se va acercando No veo la hora De poder estar contigo Esta noche sola Quiero verte bailar Cuando tú mueves tus caderas Bailando toda la noche entera No me puedo controlar Si tuvieras solo un segundo Yo te llevaría a mi mundo Sobre la arena y el mar Quiero verte bailar Quiero que muevas tus caderas Así, así frente al mar Ser tu dueño la noche entera La fiesta va a comenzar Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Junto a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amaste Quiero hacerte mía Ser tu amor Porque ya no aguanto más El roce de tu piel A mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya no aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Es tan grande el deseo No me puedo contener Y fíjate cómo suena El colaco 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 Y fíjate cómo suena Y fíjate cómo suena Sabes que mi amor Solo pienso en ti Tú eres la única En mi corazón Y no puedo Dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas Que te vaya bien Busca a alguien Que te trate bien Y no seas una mala Niña Me volví a enamor Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero acariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Me volví a enamorarte Me la paso pensando en vos Ya no sé dónde está el mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Esto es una fantasía Te voy a empezar a olvidar Que eres una dulce niña Mi vida Y cómo haré para olvidarte Y cómo haré para alejarte de mí Si tú estás en mi mente Día y noche Y cómo haré para arrancarte Y cómo haré para alejarte de mí Si tú estás en mi vida Son mis sueños Mi amor Palmas arriba Palmas arriba Que no hacen palma la liga Hoy te vi Te vi Te vi Te vi Dime que hice morir Te vi Te vi Te vi Te vi Te la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos Y te dije Que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi Te vi Te vi Te la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré No lloré No lloré Música Hoy me lloré, me lloré de la mano con él, y me quise morir, pero no lloré Te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, me quise morir, pero no lloré Pero no lloré, al verte tan contenta, cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos, de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca Te miré a los ojos, y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía en mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó, lo que sentía en mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi Chocha Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, de mis recuerdos? ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú Mucho cariño para toda la gente de Brasate Siempre tú me decías Siempre tú me decías Que me amabas, que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí, todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así, de mis recuerdos? ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está, tu amor? Ese amor que me jurabas tú Jamás te imaginé Que sucediera algo así Que no, no, no iba a decir Por lo lejos que estabas tú de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, 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 no Estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más el de mi ciudad Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado Diciéndome te quiero Besando mi boca Acariciando mi boca Acariciando mi pelo No me lo creo Mucho tiempo Mucho tiempo te esperé No pensé No pensaste lo que iba yo a cumplir Yo no quiero más Tu amor Tu amor Ay, na, na, na Me da igual Me da igual que te quedes No te vayas La, na, 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 na Si hoy me ama No quiero más Tu amor Yo me ama A otra mujer Ay, na, 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 na Aguanta corazón Te juro que no volveré a caer Prometo que esta es la última vez Que caigo en sus encantos Que dejo que sus labios Me ericen la piel Aguanta corazón Aguanta corazón Te juro que no volveré a caer Por fin abrí los ojos Yo siempre fui su tonto Perdóname Hoy la borro de mi mente Quiero que tú estés presente Y hoy la saco de mi vida Por fin Y yo voy a buscar otro camino En donde nadie me lastime más Voy a olvidar esos besos Esos tan malos recuerdos Que no me dejan vivir en paz No te apures corazón Que yo me encargo Y te juro no me vuelvo a equivocar Ya aprendí de los errores Caídas y traiciones Ya tan fácil no me dejo llevar Te prometo corazón No me vuelvo a enamorar Brian Y por eso he decidido Y por eso he decidido a terminar De una amiga De una amiga hablar cosas de mujeres Y por eso he decidido a partir de una amiga Pero sé muy bien que no es así Pero es con otro que seguro le mientes Mientes también Nunca lo pude imaginar Que tu amor Que tu amor Era infiel Dani Toca, 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 toca Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es de su vida Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Me dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que eras nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Hazme un amor sincero Que viví En soledad Yo no sé quién pierde más A quien esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es de su vida Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Y yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero no te vas a arrepentir Cuando veas que eras nada En su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Se compra con dinero Hazme un amor sincero Que vivir En soledad